Dale, dale, paja, vas a ver, grabá ya, grabá ya, grabá ya, grabá ya, ese dinero que vos tenés, ah, los hombres, que, 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 que tenés, que, que, para el niño, por eso, pero, que te, yo dije, y yo dije en un video, y yo acepto toda la responsabilidad, y por esas circunstancias, que yo iba a cambiar la ayuda, mejor lo íbamos a cambiar, y lo íbamos a dar a personas que nos necesiten, abuelitos, ancianos, para los que nos puedan trabajar, Si yo necesito una señora, yo me lo gano, y le pido el patrullo, pero esto es la larga, pero es que yo no me he enterado, o sea, si tenés dinero, dale, hombre, si ya lo donaron, que buena onda, y no se lo estoy donando, no se lo estoy devolviendo, puta, pero dárselo, aunque no sea ella, dárselo a las demás personas, los que, o sea, donaron para él, mire, una muchacha del galito, ya te lo digo, que dijiste vos, mira, pues fiel, vos mire, yo te voy a decir una cosa, ahora te está aquí, me dijo ahí como a las nueve de la mañana, ojalá desigualaran puta, así lo dijo, y no me tengo pelos en la lengua, ahí está mi hermana, ahí, después de la iglesia, y mi viejita, que es una plastradita, ya no lo digo, ella me enseñó a decir la verdad, y decir la verdad en la cara, no a la espalda, ¿me conocías a mí, no? no? como le digo yo a don, ¿verdad? como le digo a don, a don, a yo a, Carlos Manuel Julajor, y sabe la toda honra, pero no le diga todo su nombre, pero me pela, vea, y estaba con Manuel, Carlos Manuel Julajor, y sabe la toda honra, papa, pues mira pues, lo que me, a mí me empuja es, políticamente, y me, si no tenés, si tenés un dinero, dale, perdón, dale, porque no estás reteniendo, yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy hablando de política, ni tengo, por eso entonces, por qué, tienes algo que no es tuyo, y es tuyo, tampoco es tuyo, entonces, yo no estoy pensando de política, yo me responsabilizo, de lo que tienes, y te vas a afegar a lo que no es tuyo, y te vas, estás ganando por video, papa, estás ganando, y le estás pagando a ellos por video, es de tu bolsa, es de mi bolsa, sí, porque lo acaparás, si, lo acaparás, lo acaparás, papa, por video, cuánto ganas por video, eso no te importa vos, la verdad si tampoco es que te importa yo no te digo ni por ti no te gustes decir la verdad en la cara yo te digo te vendo te estoy insultando yo 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 a mi no me metes a mi mamá a mi no me metes a mi mamá yo suficiente paciencia tengo y suficiente clavos me metido yo como tratar de ayudar a las personas pero también por eso por eso como no me puedes venir a matar a mi? ni mi voz también a mi mi voz también a mi mi voz también a mi así te lo digo mi voz también a mi si te enoja que lo que te digo a mi lo que me enoja es que la gente no me agradece yo creo que que te voy a agradecer yo osea que tambien la haría a tu hijo pero mira pues por que no la llamas y decirle mira es cierto me están entregando los fondos si o no me explique como se van a entregar los fondos si o no ahora la voy a tener con ella porque ella no lo quiere ver en casa porque me dice es hijo de la gran puta que me lo así te lo digo es hijo de la gran puta dijo ya no lo escuches vamonos mejor ahí dejalo cuando este bueno esperemos de que que hable también ahorita ella me dijo mira pues sabes que me dijo va a caer la francia yo y vos vamos a hacer cuentas y ahora sale huyendo vale si esta tirando piedras es que ahorita el si esta alterado el verdad son cosas de que cuando uno miren pues por eso yo no queria decir nada en publico va porque el señor este es muy agresivo señor yo no se ni que problemas tienen ni me meto a problemas yo como lo dije en un principio va eh pues tal vez doña Rosa tenía razón va de venir a cabo porque son solo problemas la gente mira cuando se ayudan viene con sus tragos va nosotros venimos va eh eh doña pati me llamo que necesitaba pues esto y lo otro y como yo les explique va y a causa de esto yo decidí cambiar las ayudas por esta causa de este señor no yo no tengo necesidad de que me lleguen diciendo mire que usted esto que usted lo otro que esto lo otro va va el señor quiso que lo grabara pues ya es cuestión de él si el sale afectado o no pues su problema es problema de eso pero sigámoslo así de que yo si eh yo si voy a poner una denuncia porque eso eso ya son ya son cosas así va y tampoco voy a dejar yo que a mi mamá le digan discúpenme la palabra y le digan hija la gran puta porque mi mamá no le está pidiendo nada a nadie si uno se mete a esto mucho créanme de que de que es para ayudar a las personas va si yo vine a traer a doña pati fue fue como se llama fue sinceramente va como se lo digo y por esa misma razón yo no le había entregado todos los fondos va porque ya las personas aquí me habían comentado como estaba como estaba eso va entonces para que voy a ayudar yo a personas que no merecen que no valen la pena yo sabiendo como les digo hay a veces personas que solo critican y no comprenden uno pero yo no puedo aunque a mi me pongan en mal yo no puedo andar diciendo ay fíjese que esto fíjese que el otro a mi no me interesa va yo no yo no voy a estar peleando con nadie va pero tampoco que me saquen de mis casillas ni que ni que me ni que le traten a mi mamá como se le dé la gana va porque es cierto yo creo que cualquiera actuaría a nadie me va a gustar porque ella no tiene por qué salir bailando aquí en esto mira como les dije yo y hay personas que ojalá que que por sus comentarios y ojalá que estén felices va que sepan la clase de gente que es va yo no escondo nada a mi como les digo yo voy a ayudar yo esto y lo otro cuando yo tomo decisiones por eso les digo mire aunque aunque como sea aunque sea así va aunque la gente me critique y no tengo por qué andar hablando nada de nadie viene este señor habla y ya lo ofende a uno entonces ya es problema va ahí sí yo me lavo las manos lo que pase con doña pati a mi no me interesa es cierto el vino a alegar vino a a como se llama a insultar entonces yo no puedo hacer nada ahí va va que si me altero yo un poco porque tampoco voy a estar dejando que matarte a mi mamá va pero póngale de que yo por esa misma razón es que no había entregado los fotos doña pati mira aquel día que que como se llama que que la llevamos nosotros si que uno se acostó con doña pati no venía aquí doña francis por eso es que uno muchas veces se decepciona y las mismas personas se decepcionan va de lo que pasa yo no lo estaba ofendiendo a él va ni nada ninguno ninguno simplemente es de que él anda consultado pues yo antes le dije mira mejor callate mejor no digas nada que lo vaya a afectar sí la verdad que sí porque ellos llevan un proceso y mira que dicen de que cuando yo traje la cama me acosté con la acción o sea es cosa de que si uno ayuda bueno y si no uno ayuda viene el otro señor que porque esto por el otro le dije mire hay que llevar a la señora a aquí a entregar a entregar estas ayudas o sea a llevarla otra vez a sanatoria que es el exámen incluso el señor me preguntó mire que exámenes ha hecho me hace falta tanto para hacerle los exámenes porque no son exámenes baratos si va a pedir una resonancia que vale con 1800 va entonces le dije mire yo tengo que hacerles exámenes y mostrarles el video ah no pero vienen ellos y dicen no lo que pasa que usted esto usted lo otro mire por eso es que yo a veces he retenido las ayudas y en estos casos va porque no son vienen las personas digamos ahí a insultarlo a uno como le digo yo a como se llama público si me entienden o no me entienden pues está bien va y si de que uno lo que hace es es como se llama tratar de tratar de como se llama de de ayudar va y que y disculpen va tampoco yo no tengo que actuar así pero pero tampoco es de que no porque muy paciente puede ser usted pero tampoco tocan su límite que le digan así a mi mamá va y toda persona también yo creo que comprende porque siempre con todo como dice uno tiene un límite donde uno puede reaccionar así verdad por todo verdad porque son cosas que que pasa si antes de venir y yo mejor para que ya no siguiera todo eso porque ya mejor es mejor alejarse porque personas así no comprenden entonces uno hay que que alejarse de ellos para no seguir todo eso si exacto es por eso de que mejor le diga a miguel ya tranquilo para que no llegue a mas pues porque cierto el esta con sus copas y hay que que es una persona tomada si exacto o que el diga de que el no esta tomado si porque desde un principio de un principio verdad que si todo eso no se hubiera hecho hasta hoy en día tal vez algo malo hubiera pasado con la familia hubiera muerto doña Patti y su hijo pero ahi si que verdad por hacer una buena obra de caridad verdad y gracias a las personas por el apoyo es que se llevo a cabo todo esto y de todo esto paso esto verdad como les digo yo ahi si que a veces las autoridades lo juzgan a uno pero como les digo uno lleva fondos uno lleva esto uno hace esto y ahi esta todo en el cuaderno esta todo apuntado si yo no me estoy dando nada ni le estoy robando nada a nadie pero como dice tal vez piensa que ahi estan los baxeres que que se enseñaron en el como se llama como el me dice mire esto mire lo otro yo no tengo necesidad de darle robando nada a nadie obviamente las personas saben que por vista se gana si pero yo nunca les he cobrado a ellos viajes nunca esto nunca lo otro si ellos digamos asi estan estan enojados si ellos estan enojados ahorita todos dan la espalda si ahorita todos dan la espalda pero como te digo pues a mi no me interesa eso por eso les decía yo prefiero grabar a mis abuelitos aunque no digamos asi aunque no les interesa mucho al publico pero y ahorita ustedes me van a entender porque yo queria trasladar los fondos yo no tengo ningun derecho de hablar nada a nadie y no es mi obligacion y no es mi derecho y no es esto y no es lo otro pero ponganle de que de que ya son muchos problemas de que ya son muchos problemas por estar ahí otra vez entonces yo solo digamos asi tenemos el caso de doña rosa y ya pues ya con estos señores pues ya el de que van a alejarse a alejarse a alejarse y dar el caso mismo si y como te digo porque yo no había entregado a doña pati y me dijo mire venga el viernes y yo le dije tia voy a ir el viernes pero que hora no se porque uno va uno viene y todo esto entonces ahora en adelante como se llama ahi si de que yo le dije a doña pati ya nos quedamos bien le doy ahorita a mil le doy al quince mil y al final de mes mil va para que ustedes compren sus positas a su hijo y el niño esta bien princeso yo no quiero tampoco verificar a doña pati ni procesos ni nada porque creanme de que yo ya ya estoy cansado de todo esto pero tampoco pueden venir las personas a decirme lo que no es de ellos lo que no es de ellos porque porque ponele de que de que el digámoslo asi en vez de eso de eso que se esta gastando para tomar mejor que lo invierta a su hijo si lo que estoy haciendo ahí es es como se llama es es manteniendo el servicio no mas es cierto porque el se desliga de las obligaciones del niño y el sigue chupando y feliz de la vida es cierto Miguel por eso es que ustedes hay personas que no me compren y yo por eso habia atalado los fondos porque yo se como son las personas pero no tengo necesidad yo de hablar de esas personas y no es mi costumbre es cierto es cierto osea yo osea que hay personas que dicen ah por eso digo yo yo me responsabilia porque hay personas que dicen el Miguel Aloburro habla no yo se porque hablo yo se porque hablo no hablo por gusto porque usted esta viviendo yo lo sabe y mas que todo uno conoce el caso y uno conoce las personas aquí el que recibe las balas en el pecho es uno muchachos es cierto aquí el que recibe las balas en el pecho es uno mira ahora mira que antes que esto era la lea a todo mundo a uno mira que que le han metido cabeza de que gracias a las personas que han metido cabeza y por esas personas bendito sea Dios si es que se han damnificado buenas personas aquí en ese día 13 que hay varias personas que dicen que si que porque bravo un video usted tiene dinero al mio va no es asi no es asi 13 no es asi no es asi como te digo por eso ya explico hay como les digo hay personas que se encargan de todo esto de ponerlo en mal a uno ay perdón mira con los abuelitos uno ve a los abuelitos no decirle que puede hacer mejor prefiero trasladar los fondos para mis abuelitos y ya si ellos contentos cuando uno llega aunque sean como les digo mil mil quinientas vidas pero yo se de que lo voy a entregar feliz va porque me esten sacando mi madrecita linda y que le esten diciendo que es una puta va entonces como te digo yo este señor este señor como se llama este señor yo tampoco me voy a asustar va pero pero ponerle que es lo que se ha hecho aquí de nada sirve va porque por eso es lo que le decía va vamos a ayudar a personas que ese dinero que lo tengan lo inviertan en algo bueno no está manteniendo vicio va y como el dijo grabame yo no le voy a grabar grabame entonces ya es condicional si ya no es mayria veaselo te voy a grabar incluso ahí estaba agarrando a la de lado para ver si al modo de quitar el teléfono para estar grabando si ay no hoy si que fue un día de sustos va porque primero vino un señor y ahorita otro un tren cana de montar y y para que le salgan esos pleitos así de la nada si ay si que cuesta como eso ya estoy curtido por eso si cuesta como eso no pero por eso le digo yo a los pa todos no hay que osea por eso le digo a los pa todos que por eso es que digamos así si yo meten otros otros hombres antes digan ustedes de que de que de adorno van no simplemente porque por que por que por que pues mas de alguna cosa pues algo de gente como dijo la señora ella tan siquiera si le salen pechos tan siquiera con piedras así dijo la señora aunque esté con piedras dijo pero tampoco va a quedar no es para el caso como que uno esté pidiendo así es que no es para el caso por el apoyo que uno le da a las personas porque uno sin querer está uno quiere ver el pie a las personas pero ya ven no agradece y como dijo Miguel no se pueden estar manteniendo vicios ni quitando así obligaciones que le pertenecen a las personas va porque así como el señor pues se le entrega la ayuda entonces él se atiene a que a que va a decir a Miguel le va a venir a dar dinero entonces para que le voy a dar gasto cosa que no tiene que hacer hay alegría y lo que él dice va de que de que de que de que yo me metí con doña con la ay dios hasta con las otras señoras está ahí hasta con las otras señoras que yo esto y lo otro va si como le digo yo no tengo necesidad de pedir nada a cambio va si yo vengo a ayudar es por esto va como te digo a doña pati nunca se le ha pedido ni un centavo así extra ni nada va simplemente yo se lo estoy dando por el tiempo que salga ella despierta porque no se le puede dar un solo que se lo quite se debería dar un solo y no tuviera nada ahorita ya para el dinero como te digo yo porque viene a pelear el dinero que cuando se necesitó a él porque si es un hombre como dice el de huevo porque no es un hombre él vino y puso de su dinero para ir al sanatorio está bien si hubiera puesto su dinero y decirle mira Miguel yo puse esos 20 mil tanto devuélvame mi dinero ahí si ahí si porque es dinero de él yo no ahí si sería digamos que yo estuviera en un delito pero no es dinero de él como yo le decía yo me responsabilizo de los cambios de los fondos y ya de punto va pero no me voy a responsabilizar en mantener un huevo si bueno que tiempo 17 como les digo si me comprometen las personas bueno y si no pues no pero aquí nosotros seguimos trabajando y gracias a todas las personas que han metido cizaña y eso y el otro pues bendito sea tal vez lo que quiere la gente que me está enseñando es que me peguen mi plombazo que nos peguen un plombazo y nos dejarlos pues gracias por la cizaña que meten eso ha ganado ustedes con el público y eso también es digamos así es un delito donde están levantando falsos y metiendo cizaña ahí si de que como te digo tan bonito que se trabajaba acá yo no se que han pasado todos estos días que yo no yo no he estado aquí que se ha hablado y se va a hablar más se va a hablar más eso es así se va a hablar más pero como te digo pues ahí si de que que culpa tiene uno que apoyen a otra persona y a ella no no puedo estar yo ahí obligando a las personas como dice el señor mire es que usted esto se llevaron dos veces al sanatorio se le llevó al hospital se le llevó otra vez y que le tuvieron una resonancia va una resonancia en el estomago y el estomago completo entonces yo lo tengo que hacer va va pero como te digo con personas malares yo no voy a trabajar va y que le vengan a alegar a uno no tampoco es cierto ajá entonces vamos a dejar este video ahí como te digo yo lo voy a subir a tal y pues si ofendía a alguien o algo así pero tampoco digamos también no voy a dejar que insulten a mi mamita va porque ya no tenía nada que ver entonces eh gracias a las personas que han que han digamos hacía tratado de sembrar orgullo y rencor contra mi persona como te digo hasta que lo miren ahí que le peguen un plumazo a uno ahí va a estar feliz pues gracias por su bendición así seguiremos y así seguiremos ah